¡Eh, hola gente! ¿Qué pasa? Bueno, después de las cagadas anteriores, ¿vale? Eh, de los diferentes retos de si veo o pierdo Eh, me habéis dicho uno o tres personas, el cual se llama Si ves nubes, pierdes Literalmente tengo que ver nubes para perder A ver, siempre digo, eh, quiero que dure bastante el vídeo Quiero que dure lo suficiente, ¿vale? Quiero que sea complejo Espero, por Dios, en serio, que esta vez dure más de un minuto Así que vamos a probar suerte Si aparezca un jungla o algún bosco o lo que sea Ya me salvo, ¿vale? Ya estaría terminado Así que, si veo nubes, el vídeo termina ¡Hola! A ver si hay buena suerte en esto Por favor, desdame suerte en los comentarios Dejadme también en los comentarios Si queréis que haga el próximo vídeo de esta serie Y dadle like ahora mismo, ¿vale? Sin mirar, el reto es que le deis like Sin mirar, con los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Es muy fácil y sencillo Por Dios, no quiero ver nubes Me cago en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!